27 días después de la tragedia de Acapulco, hace casi un mes, acuérdense que esto, este huracán pegó en la noche del día 25 de octubre. Bueno, en este lapso nos estamos enterando gracias a la plataforma de transparencia, es decir, datos oficiales, de que el gobierno municipal de Acapulco le ha destinado más presupuesto a la imagen de su presidenta municipal de nombre Abelina de Morena, le ha destinado más presupuesto a la imagen de esta presidenta municipal que a protección civil y bomberos. Miren, para que se den una idea de lo que es el gobierno austero de Morena, el gobierno de la transformación de Morena, le destinaron nada más para asuntos relacionados con uniformes, estamos hablando de dos años, estamos hablando del 22 y 23, le destinaron para uniformes de los bomberos un poco más de 500 mil pesos. Pero para la imagen de la presidenta municipal que mandó a hacer unos cuadros con su fotografía, 300 mil pesos. Es decir, prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Y así podríamos irnos con muchas más cosas, por ejemplo, este gobierno municipal se gastó más en una camioneta blindada, porque hay mucha inseguridad en Guerrero, se gastó más en una camioneta blindada que en ayuda o en uniformes para los bomberos. Ahora, estamos hablando de que sí, efectivamente fue un huracán muy fuerte, pero estamos hablando de la prevención. Acapulco es un sitio sísmico, y en Acapulco pues llegan huracanes, o llegan huracanes o colas de huracán que provocan inundaciones. Además de que es un sitio turístico, además de que todo lo que quieran y manden. Es decir, en Acapulco se gastan más en la imagen de la presidenta municipal austera de Morena, que en bomberos, que en protección civil. Eso muestra de qué tamaño es todo el tema de la prevención en este país. Como si nunca hubiera existido un temblor, como si nunca hubiera existido un huracán, como si todo lo que hemos vivido en todos estos años valiera queso. No estamos hablando de Hermosillo, donde pues muy de vez en vez hay un temblor y pues nunca hay un huracán. No, estamos hablando de Acapulco. Estamos hablando de un sitio emblemático y turístico, donde importa más la imagen de la presidenta municipal, la misma que hace unos días dijo que no iba a haber reconstrucción porque no pagaban impuestos. Esa misma mujer, esa misma presidenta municipal, es la que se gasta más en su imagen que en bomberos y protección civil. Por eso estamos fregados. Ahí les voy.